Dona, Nacho, disculpa y sobre todo disculpa José Mari, Bananco, Enlacio, porque se presenta ya en sala. Allí no llega el sonido de sala en camerino, que es la zona en la que están, pero bueno, recogemos nosotros aquí porque está ya en escena el coro de Sevilla, La Fiera. El Rey León. La Fiera El Rey León. La Fiera El Rey León. 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 Solidaria y elocuente Por aquel que la ayudó Todo pasó, la pandemia ya se olvidó Pero hay algo que no cambió A pesar de todo Vendemos cualquier puerta de un hospital Seguro comprobarán Que aquí nada cambia y todo sigue siendo igual Señor Juan Manuel Moreno Mejor no nos engañemos Los sanitarios no tienen lo que se merecieron ¿Dónde están las subidas en esos sueldos que en elecciones les prometieron? ¿Dónde están las instalaciones? ¿Qué material prometido? Las mejoras en los contratos les han mentido Siguen los turnos dobles cada hospital Con fruta a reventar Y falta de personal Las mañanas eternas a la de espera Y la boca se te llena Cuando el lado floa va presumiendo Andalucía en su sanidad En defensa de la sanidad andaluza Este segundo tango, Enrique, del coro de Sergio Molino Molina Muy aplaudido el tango Que arranca con el recuerdo de esos aplausos precisamente A los sanitarios en una etapa en la que fueron más necesarios que nunca Y qué mal se les está tratando Por parte de las instituciones o administraciones Según el autor de este coro Hemos tenido huelga de atención primaria no hace mucho tiempo Un, dos, tres, un Dicen que la presley Dicen que la presley ya la ha dejado con Vargas Llosa El premio Nobel no aguanta el ritmo de la muchacha Isabelita Isabelita que con los novios de dolorosa Y el escritor que estaba pasando una mala raya Isabel en falda que es pa' mirarla Porque ella tiene dos brazos y el doleón Con Julio Iglesias en su tiempo pero a campo agotado Con el boy y el mamado muy bien porque el pobre estaba agotado Con el falco tampoco la cosa dio resultado Y es que Isabelita le da a los novios por todos lados Y yo conozco a uno Que es el adecuado Seguro que ella no aguanta y acaba muerta Si se enrollara con yo yotado Ya llega carnaval Todos los años igual Puede pasar cualquiera Con el cubón en la borrachera Y en la bolacera Y en la bolacera Para los baños la bolantera Y con la bulla encima va el pie de la cartera Tranquilidad, tranquilidad que es carnaval Tú no te pongas hecho una fiera Tú no te pongas hecho una fiera ¡Ya publicó! Ya publicó Ya publicó la revista Ford en el mes de enero Un gran listado de los más ricos que hay en la tierra Está Big Gay porque la informática da dinero Y están los niños de que ahora reina Inglaterra Pero aquí ninguno dobla la espalda Todos son uno y dos de inquieto león Está Cristiano con la yoquina Que suman dos y en la casa Está la madre y la hermana de la familia Cartagena Pero en la lista una fortuna han calculado Hay un español con un patrimonio asegurado Porque han hecho cuenta Y se han percatado Que el más rico de este mundo será si cobra El finiquito del dios yotado Ya llega carnaval Todos los años igual Le puede pasar cualquiera Pone la borrachera Si quiera por la acera Pa' años bajo la entera Cada vez es el perro Y con la bulla encima va y pierde la cartera Tranquilidad, tranquilidad que es carnaval Tú no te pongas hecho una fiera Tú no te pongas hecho una fiera Cuplec, finalmente comparten el remate Sí, Jordi Hurtado El primero de ellos Bueno pues a esa ruptura de la relación entre Vargas Llosa e Isabel Presley Que bueno, rematan con Jordi Hurtado Por esto de su capacidad, de duración En este caso en la televisión, en su trabajo No sé cuántos años lleva saber y ganar Un montón de temporada Yo quiero ser el saber y ganar de aquí en el Falla Llevarnos aquí, ¿no? Sí, hasta que nos jubilemos Eso, mira ya está, lo firmamos Venga Si depende de nosotros, aquí nos quedamos Y Rafa también en la cámara De aquí Bueno pues cuidado con esta fiera, ¿eh? Que van a por el Popurrí Coro de Sevilla, de Sergio Molina Coro de Sevilla, de Sergio Molina ¡N ecобista! La Más Llama la seria ¡N ecobista! Llegó el momento Saca la rabia que quema por dentro Siéntete libre Massa tu miedo con una canción Porque te encanta Su madre espanta Que salga afuera No hay nada que alcanza, carga la pena como el dios Momo en la operación. Suelta tu furia a los cuatro vientos y las verdades sin remordimiento. No dejes dentro ni un solo lamento porque es carnada. Saca a tu lado salvaje y me da el coraje que llega febrero. Da luz al paso a la vida, que vida no es vida si eres prisionero. Yo soy tu lado salvaje, tu voz, tu coraje, te quiero y no puedo. Mijale el diente al peligro, relame tu sueño y rube el ambiente que llega febrero. Y así me libero. Una vez liberada la fiera te digo primero que el humano cabe ser granjero y no digas que no. La miseria se come al obrero, la mujer sigue teniendo miedo y la sombra de la dictadura se asoma al balcón. Por eso no me extraña que el egoísmo y pensar en ti mismo sea lo mejor. Me arrepiño jugando en la calle y a mi callera por mi tu padre y el que tengo que enseñar lo diente no digas que no. Eres un cobarde como el león de Mano de O. No tiene corazón ni remordimiento y me convertirá siendo tu vida una sin razón porque tus palabras se las lleva al viento y se piensa al ser humano que de ti no está en sus manos y que gobernará bajo el truco y la opresión. No importa cuánta fuerza tenga yo como león si no hago otra cosa que ruir. Tú tienes la palabra y en silencio está tu voz quedando tantas cosas por decir. Para luchar alza tu voz porque callar es la prisión pues la palabra es el poder de la razón, de la razón. Para que el mundo sea distinto tienes la voz para cambiar que no hay gobierno, orden ni leyes que te puedan callar y si tu voz se hace canción y tu canción es carnaval llévas el hino por bandera cántalo, cántalo que tu mensaje no se muera que tu garganta se corta que no hay gobierno, orden ni leyes que te puedan callar y no consientas que la vasalle y la fuerza y no te brindas, no te conformes y nunca callarán tu voz tu voz tu voz tu voz yo te libero de tu ser encadenado de ser ningún estresado de tu vida humana fue maniatado, acorralado y asustado y después esclavizado y con la cabeza agachada quemudecido y atratado por vencido cuando no ha batido y sin esperanza tan sacudido y de teatras se han reído por lo visto que ha rendido y ya no crece en nada será por eso que sigues preso sabiendo ileso quien te hizo eso tanto es eso de tanto cieso siento decir que ya pichado en hueso yo doy la cara por ti porque con un aliviente te defenderé la mano morderé de quien te da de comer porque yo te haré valiente yo doy la cara por ti porque con un aliviente te defenderé y si me desmedes no nos atrasaré que nadie te encadené sigue mi consejo de la herencia de que tu corazón sea salvaje y fuerte sea salvaje y fuerte te defenderé ¡Gracias! ¡C perluito! Gracias. 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 Gracias.